Muchas gracias, Presidente. Buenas tardes, colegas diputados. Para incorporar un considerando, Presidente, al decreto que vamos a aprobar, un considerando final que diga que encontrándose en el proceso de formación de ley, el decreto legislativo número 645, que contiene la Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la reanudación de las labores en el marco de la pandemia por COVID-19, es necesario dar seguridad jurídica y decretar la ampliación de plazos judiciales y administrativos. Le envío a la redacción, Presidente. Gracias.